Más de 50 artistas expondrán su obra en la muestra de fotografía contemporánea Foco MX en el fotomuseo Cuatro Caminos. La exposición integrará el trabajo de mexicanos que participaron en el concurso de fotografía contemporánea de México. El resultado fue increíble, la verdad es que la fotografía mexicana está en un nivel muy interesante, muy potente. Vamos a ver propuestas de gente muy joven, así como de fotógrafos y artistas que ya tienen una gran trayectoria. Hay de siempre autores fotográficos que nos han acompañado como Lourdes Arney, Pedro Sondéboc, y hay muchachos que son totalmente del siglo XXI porque apenas están cumpliendo los 18 años. Entonces, en ese sentido, tenemos una visión que no solo son los territorios del país, sino también son las generaciones que están haciendo imágenes del país. Inclusive contrapuesto cómo se hacía imagen antes, cómo se hacía foto antes y cómo se hace imagen ahora. Entonces, eso es parte de lo que está sucediendo con este encuentro, pero también una de las cosas que tiene de interesante es que creo que en este momento necesitamos voces múltiples. Nos está enseñando una perspectiva vista desde otro lugar y desde otro punto de vista. Ahí están viendo al país desde arriba y hasta donde acaba. Si inauguramos este sábado 12 de mayo, clausuramos en agosto, 12 de agosto también. A lo largo de estos tres meses habrá diversas actividades, que son conferencias, pláticas con los autores, mesas redondas discutiendo sobre la foto contemporánea y alguno que otro evento musical. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Isaac Castruita, Notimex. Gracias. Gracias.